El Instituto Meteorológico Nacional publicó una proyección sobre las condiciones del tiempo que van desde el 5 de febrero hasta el 3 de marzo. Un aumento en las precipitaciones en el Pacífico Sur del país aparece dentro del análisis de los expertos para las dos primeras semanas de febrero. Durante las próximas semanas estaremos teniendo una reducción importante en la velocidad de los vientos alíseos. Asimismo estaremos teniendo una menor cantidad de precipitaciones en la región del Caribe, así como un aumento de las lluvias en el Pacífico Sur. El periodo entre el 5 de febrero hasta aproximadamente el 18 de febrero, que son las semanas 1 y 2 de pronóstico, estaremos teniendo una disminución importante en los vientos alíseos. Estamos esperando que en la región del Pacífico Sur se incrementen las precipitaciones. Para la tercera semana de febrero también se esperan lluvias para nuestra región. Y esta semana que va entre el 12 de febrero hasta el 18 de febrero estaremos teniendo mayor cantidad de precipitaciones en el Pacífico Sur, condiciones bastante secas en todo el Caribe y la zona norte. Por otro lado, esperamos que en el sector del Valle Central, así como en el Pacífico Central y Pacífico Norte, las condiciones se mantengan con muy pocas precipitaciones comparadas con las lluvias de la época. Esperamos además que en el periodo entre el 18 de febrero hasta el 25 de febrero esté con menos precipitaciones en la región del Pacífico nuevamente y condiciones lluviosas en los sectores montañosos del Caribe. Sin embargo, en términos generales estaremos teniendo condiciones más secas de lo normal para el Caribe, así como el Pacífico Norte, Valle Central, condiciones normales para el Pacífico Central y Pacífico Sur en cuanto a precipitaciones. Para el cierre de febrero y el comienzo de marzo, ¿cuál es la proyección de los expertos? Esperamos que la semana que va del 25 de febrero hasta el 3 de marzo esté con un incremento nuevamente en las precipitaciones de la región del Caribe. En general, estamos previendo que también el Pacífico Sur tenga un repunte de las precipitaciones, consecuencia del debilitamiento en el viento alicio y asimismo en el Pacífico Central. En términos generales, esperamos más precipitaciones para la región del Pacífico para la segunda quincena de febrero, menos precipitaciones para el Caribe para la segunda quincena de febrero. No se están previendo eventos extremos para este mes de febrero y tampoco estamos previendo una condición ventosa para dicho mes. Por consiguiente, la velocidad del viento va a influenciar temperaturas de hasta 2 grados Celsius por encima del promedio. Esta es una proyección mensual que hace el Instituto Meteorológico Nacional.